La soledad de los agrarios. Hermano, me encuentro en la Basílica del Sagrado Corazón en Bruselas, en Bélgica, mira qué tristeza, mira qué tristeza todo esto Jesús solito. Mira, aquí en otra época, esto era lleno de gente, es una basílica. Mira qué hermosura de altar, qué hermosura de flores las que hay. Y mira, no hay nadie, mira las sillas vacías, completamente vacías. Mira esta basílica tan hermosa, y aquí está Jesús, la basílica está abierta las 24 horas del día. La gente puede venir si quisiera, hemos perdido el sentido de Dios, hemos perdido el sentido de buscar a Dios. Mira qué soledad, mira qué basílica tan hermosa, mira qué balcones, qué cosas tan preciosas, mira qué cosa más bella. Mira, mira para este otro lado, la preciosidad y todo esto vacío. Jesús, por los poquitos que venimos a buscarte, por aquellos pocos, sabemos que tú eres un enamorado de cada uno de nosotros. Vengan a mí, vengan a mí, estoy cansado de gritarle al mundo entero, vengan a mí, vengan a mí. Hermano Jesús amorosísimo, ten misericordia de nosotros, de esta Europa que se está laicizando, de esta Europa que ha perdido el concepto de su cristianismo. Queridísimo Jesús, Eucaristía, corazón sacratísimo de Jesús, esta basílica dedicada a ti en tu nombre y en tu honor. Vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Vengan a mí que soy manso y soy humilde de corazón y ustedes hallarán descanso, nos dijiste. Jesús, Jesús, que cada uno de los que está viendo esta pequeña grabación, en las parroquias de nuestros países, de donde estemos, corramos a buscarte. Jesús, no te dejemos y ten misericordia aquí en tu soledad. Levanta tus brazos tú, nuestro intercesorante, el Padre Dios, y dile al Padre Dios, misericordia para la humanidad. Tú te pareciste a Santa Margarita y le hablaste de la hermosura de tu corazón. Aquí se conservan una cantidad de santos que hoy día están cambiados por otras cosas. Misericordia y compasión, Jesús, por los poquitos que venimos a visitarte en tu divina prisión, en tu divina, porque es el divino prisionero. Él, misericordia y compasión, Jesús, por los poquitos que venimos a visitarte en tu divina. Gracias por ver el video.